Primero hace falta recuperar la pelota, cuidarla, llevarla con criterio a campo contrario, superar todos los obstáculos que pone el rival. Y una vez que se llega al arco contrario, tener la lucidez para definir. Un gol nace mucho antes de que la pelota toque la red, por eso nunca sabes en qué momento puede venir un gol. El fútbol argentino es un espectáculo por Fox Sports Premium.